La misión más importante que tiene nuestro grupo político en este congreso en particular es ser un muro de contención, un muro de contención contra el populismo que lo que busca es llevar al Perú al abismo, un muro de contención contra la izquierda radical que siguen todavía con sus sueños de una nueva constitución y a propósito de eso justo hoy ha estado Vladimir Serrón en el congreso de la república promoviendo un proyecto de ley buscando la asamblea constituyente desde acá y con toda la bancada y los dirigentes del partido le decimos al señor Serrón primero que se ubique el hecho que tenga un espacio en la segunda vicepresidencia no va a cambiar la correlación de fuerzas en el congreso de la república y Fuerza Popular va a seguir defendiendo la constitución de 1993 que este año cumple 30 años de vigencia le decimos no a la izquierda radical y sus intenciones de llevar al Perú al abismo eso no lo vamos a permitir